Llegó, ya está aquí. Eso venimos con voluntad de diálogo, pero también con el convencimiento de que la democracia no es negociable. Vengo a buscar diálogo y soluciones, porque Venezuela es un país rico, rico en recursos, rico en valores humanitarios, pero también es un pueblo sin alimentos, un pueblo sin medicinas y un pueblo sin libertad. Sabía y sabíamos perfectamente que había quien no quería que viniéramos, pero primero hemos demostrado que venimos a colaborar, a colaborar con la democracia, a que se inicie un diálogo efectivo en Venezuela. Los españoles queremos ayudar, pero respetando por supuesto el diálogo efectivo que tiene que llevar a cabo la democracia venezolana. Bueno, tengo una invitación formal de la primera institución democrática del Estado, que es la Asamblea Nacional y la Comisión de Exteriores, pero en todo caso no vengo a polemizar con nadie, a pesar de que algunos no han querido que viniera. Vengo a buscar diálogo y soluciones, soluciones. Hay más de 200.000 españoles en Venezuela, hay también empresas españolas y trabajadores españoles aquí, y quiero también saber su primera impresión de que yo lo que quiero es que en Venezuela haya alimentos, haya trabajo, haya empleo de calidad, tengan también medicinas y tengan libertad. ¿En Venezuela? Bueno, yo estoy de acuerdo que un referéndum revocatorio es excepcional, pero la situación que vive Venezuela también es excepcional. No tener alimentos, no tener medicinas y no tener libertad es motivo suficiente para que un revocatorio, como mínimo, constitucionalmente sea respetado. Por tanto, yo apoyo a cualquier solución que respete la Constitución venezolana, que respete los derechos humanos y, por supuesto, sin presos políticos.